Déjenme decirles que acabo de hacer limpieza de amigos, no tengo a ningún amigo Déjenme cierra un poquito el juego señores y déjenlo vuelvo a abrir Dile a Andrax que vaya y me done, porfa, soy pobre Dile a Andrax que vaya y me done, porfa, soy pobre, dice Compañero, si eres pobre, ¿por qué estás donando, güey? No es necesario que lo hagas, pero muchas gracias A ver, vamos a ver, vamos a abrir el juego Vale, Andrax, ¿por qué quieres que le haga Andrax yo, güey? A ver, güey, no lo sé Ah, bueno, yo creo por el video que hizo, ¿no? A ver Batos Locos, muy bien Muy bien, vamos a ver qué dice el señor Batos Locos, güey Raúl Guajardo Gajardo, Guajardo, no sé cómo se pronuncia Muchas gracias por tu superchat, compañero Marcos, Marcos Top Señor, Mr. Patricio, Batos Locos, güey Hay mucha gente que está donando Es bueno, es bueno, a ver Como les digo, estoy